Hasta ahora habíamos hablado de viudas negras, de cuánta plata hacen. Bueno, esta es para una historia de Netflix o de Star Plus, porque esta es la verdadera viuda negra. Impresionante esto. La verdadera viuda negra. Yo no recuerdo una mujer solitaria, porque no trabajaba con nadie más que con ella misma. Ella lo planeaba, ella lo ejecutaba y le sacaba rédito. Esta mujer de 51 años que estás viendo ahí, que tenía una casa en San Fernando muy linda, se puso un centro de estética, se compró 35 autos y los puso a trabajar y le encontraron esa tarjeta black, que estás viendo que es del hipódromo de Palermo, donde se pudo chequear que hizo apuestas superiores a los 25 millones de pesos. Ahora, porque su primera cita siempre lo organizaba en el hipódromo de Palermo. Claro, ese era el comienzo. ¿Cómo te compras 35 autos? O sea, si vos te compraste 35 autos, lo pusiste a tu nombre. Sí, porque ella tenía el centro de estética. Ese lugar lo usaba para lavar dinero. Ella lavaba la plata que le sacaba a los hombres de entre 45 y 50 años cuando les robaba la plata. Te voy a contar la metodología. Cuando le robaba el dinero y después lo vendía, esa plata, se volvía en pesos y con esos pesos ella invertía en vehículos. Aparte tenía problemas con el juego, más allá de eso, que lo pudieron corroborar después. Pero, ¿qué es lo que hacía? Escuchá la logística de esta mujer. No es que había planificado decir, bueno, drogo a alguien, le robo la plata y me voy. No. Buscaba hombres casados. Sí. ¿Qué pasa con el hombre casado? ¿Tiene una infidelidad? ¿Qué va a hacer la denuncia? No. Una trampa. Claro. Entonces, se metía en aplicaciones de citas. Se iba cambiando el color del pelo, el corte de pelo, el maquillaje. Entonces, ¿qué iba haciendo? Se reunían en el hipódromo de Palermo. De hecho, inclusive, ahí había cenas, los invitaba a jugar, apuestas. Cuando más o menos sacaba la ficha de si el hombre le importaba o no, si tenía plata o no, es ahí donde daba el golpe. Y ahí, cuando daba el golpe, se corroboraba el dinero. ¿Cómo le sacabas el dinero? Bueno, acá lo que están diciendo es que puntualmente lo que hacían es, digamos, no hay el trasfondo de dónde tenían relaciones, porque no se sabe si llegaban al punto de tener relaciones. Pero sí había encuentros. Claro, es decir, ¿cómo les robó? ¿Cómo les robaba el dinero? ¿Cómo se puede comprar 35 autos con dinero robado? Tenemos el antecedente, que acá están averiguando eso, esto es reciente. En el Niñer, yo te conté hace dos meses que dos viudas negras le robaron toda la plata de la billetera virtual a un hombre con el reconocimiento facial. El hombre estaba drogado, no dormido, drogado. Entonces, se les metía en el teléfono y hacían transferencias bancarias. Lo que están investigando acá no es que robaba, te robaba una cadenita, si es que los robos no se hacían a través de... No, tienen transferencias de dinero importantes. Por supuesto. Digamos, vendiendo un anillo, vendiendo un reloj, no lo hacés. No lo hacés. Están averiguando si la cantidad de transferencias que había a varias cuentas, varios movimientos, no eran a través de billeteras virtuales y de bancos, porque vos sabés que hoy la gran mayoría tenés reconocimiento facial. Con la víctima media dormida, en un estado que no es el óptimo, la persona quizá alcoholizada y media drogada, bueno, no ponía resistencia. Hay trasfondos... Pero alguno hizo la denuncia, evidentemente. Uno hizo la denuncia. Y creo que algunos por ahí se van... No, porque tal vez hay uno que se separó o que no era casado. O no, no era casado, eran todos casados. Porque hizo la denuncia, sí. Buscaba personas que no pudieran hacer... El centro de estética deja mucho que desear. No, bueno, pero el centro de estética que ella manejaba lo usaba para lavar dinero. O sea, es como en la serie de Walter White, los pollos hermanos. ¿Por qué está la policía de la ciudad así de San Fernando? Porque la denuncia es desde lo que ocurrió en el hipódromo de Palermo y la gran mayoría de los hechos están vinculados a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como siempre el punto de encuentro era el hipódromo de Palermo, ahora cuando encuentran la Black y descubren que había hecho apuestas por 25 millones de pesos, la pregunta que yo me hacía es... Hay 19 denuncias. En realidad no. Hay 19 hechos constatados. De algunos que quisieron denunciar y otros no. 19 tienen probado la justicia. Debe haber muchísimos más. ¿Por qué esta mujer viene haciendo esto desde 2018, Antonio? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Andás a ver si haces uno por mes? ¿O dos por mes? Aplicaciones y va rotando aplicaciones de cita. Hay que tener mucho cuidado. Y jugaba con la vergüenza. En estas cosas, jugaba con la vergüenza. ¿Quién va a denunciar? O en este caso, si vos estás casado, ¿cómo haces? No es que juega con la vergüenza. Juega con la mentira. Bueno, con la mentira o con la vergüenza. Porque muchas veces caí, me drogó una mujer, viuda negra, y era complicado. Bueno, fortuna. Realmente una fortuna detenida. Yo creo que dentro de poquito, no mucho tiempo, va a quedar en libertad. Algo de cárcel va a tener, pero las penas son bajas.